Yo digo quiero con su spy, quiero... ¡Uy no! ¿Eso es así? Es una manga, ¡es así! ¡Uy! ¡Noooooo! ¡Esa es! ¡Puah! ¡Ahhh! 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 ¡Tremendo! No, no... ¡Viene la otra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uaaaaa! ¡Mira la de allá! ¡Mira la de allá! ¡Mira! ¡Mira la de allá! ¡Mira! No, no puedo creer. Menos mal que nos salimos. No, no puedo creer.